hola hola qué tal cómo están sean bienvenidos a un vídeo más hoy pues nos hemos venido hasta este bonito lugar aquí se llama san antonio abajo pero miren qué chula más priado el vídeo ahora esperando me acompañen de antemano gracias por estar acá hola hola ya estamos por acá esperando que les guste miren el panorama que tenemos acá la verdad que está súper bonito como les quiero decir está haciendo un clima bastante agradable miren la verdad las cosas que y después voy a tener que hablar fuerte porque justo aquí está chiflón y pues como les quiero decir no me va a escuchar tal vez algunas personas me van a estar quejando del audio para decir yo no escuché nada yo no escuché nada así es que voy a tener que forzar un poquito más mi garganta para y 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 hace falta verlas a diario y pues hay gente que si no nos quiere pero a esas no hay que ponerle atención no osea la gran mayoría pues nos quiere y eso es lo importantísimo y miren en esta vida con solo el amor de mamá de dios y de mamá que tengamos ahí está todo voy a nadar gente y y no me quiero mojar el pelo porque de aquí al copete no te dice atrás ya me lo mojé y me lo va a soltar y 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 a ir y era la más accesible, o sea, era la más cerquita y donde pues teníamos posibilidades más de ir, pero pues se adueñaron de la playa y hoy no dejan que entrenarse, y así, un día estábamos nosotros ahí, pues nos llegaron a decir que no fue, que no se quede, que no se cuanto, y llegaba bravo el hombre, pues hasta con, ya ustedes saben qué, entonces es este, por eso, pues nos tocaba desalojar y así, en cambio aquí arriba pues nadie lo molesta aún, nadie, nadie, así de que, bueno, yo creo gente que casi vamos a ir finalizando el video, miren, vamos a ver, miren, me miro casi, yo creo que pues, ya casi les vamos a ir terminando el otro video, espero de que, quiero ver tierra, espero de que pues les haya gustado mucho, y pues que nada, que gracias por todo este lindo apoyo que me brindan, dejen en los comentarios si les gustó el video, bañándome, si quieren ver más contenido como este, dejen su like, suscríbanse, y pues nos vamos a ver en un próximo video, si pues Dios nos permite vida a ustedes y a mí, primero Dios que sí, fíjense que yo pensaba, que yo andaba a tierra aquí en la nariz, pero en el teléfono es que hay tierra, en el teléfono hay que hay tierra, y por cierto no ando sola gente, no me dejen sentir que ando sola, no, si voy a escuchar una risita por ahí, se da la niña a Claudia, así es de que, cuídense muchísimo mis plantas, nos vamos a ver en un próximo, bye, bye, pues sí, se nos fue el video, disfrutando de un rico bañecito en el río del del Rosario, cuídense mucho, nos vemos.